Música Bueno parceritos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Nos encontramos por aquí en Bocaima, estamos rodando lo más de chévere, lo más de sabroso. Voy a mostrar unas imágenes súper, súper chévere de todo el grupo con el que estamos rodando el día de hoy. Música 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 ¿Sabes qué? Le quiero decir algo, en un próximo video voy a hacer los gastos de la moto en una rodada y los gastos de la moto mensuales, ya lo verán, ya lo verán, será súper chévere. Bueno, y fuimos a Tocaima, parchecito súper suave, un poquito de candeleros por ahí, pero pues con todas las responsabilidades del caso, muchachos. Ya saben, parceritos, nos vemos en un próximo video. Suscríbanse, dale like y comparte. Chao, chao. ¿Se ponen bravos con los mares y los mares vienen ahí relajados dando pedazo? No, porque toma curva toda la mitad.